que no se ha perdido mi amor está muy chistosito es muy chistosito es muy chistosito imagínese que le dije a una muchacha yo soy como el cerdo yo tengo orgánico una hora y hasta dos, tres horas no le creo que un hombre pueda durar tres horas haciendo el amor yo puedo pero con la luz apagada si me prenderá el mío sufre de pánico escénico ve gente y se agacha con la luz tres horas apagamos la luz y arrancamos media hora en la oscuridad yo no puedo creer esto es un super cerdo 30 minutos papacitos a la hora pero esto que es una hora voy a prender la luz una hora y media ay Dios mio yo ya quiero terminarle por Dios si no encontraba la luz para prenderla yo no ya la tenía como bolsillo payaso dos horas y cuarenta minutos ya niegan había durado tanto el turco cuema de ella y una vieja ay Dios mio ay sagrado ni un discurso de Petro faltando días para tres horas prendió la luz y había un man ahí encima de ella dijo es desgraciado usted quién es dónde estaba Jacobán abajo cobrando la entrada ay Dios pero como esto es money pirata uno cortico estaba la peladita estaba ahí en la alcoba y llegó el papá y pasó y dijo Violeta 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 eso es un pepino usted tiene un pepino ahí dijo ay papá no es lo que tú piensas dijo seguro no es dijo no es un calabacío ah